Cada mañana tú me haces entender Que eres mi razón de ser El que permanece fiel Me das el aire para respirar En ti quiero yo habitar Por toda una eternidad Hay razón para creerte, Señor Oh, Lord Tú me llenas de esperanza Y me das bendición Mi vida depende de ti Mi vida guardada por ti Mi vida agradece por ti Jesús Me guarda al caminar Me ayuda a levantar Por siempre quiero agradarte Jesús Señor, mi vida depende de ti Mi vida es guardada por ti Mi vida se llena cuando yo escucho las palabras que vienen de ti Llenarte de gozo mi ser Contigo he vuelto a renacer Medite paz, medite luz, lo que siempre era el ave a tener Agradezco lo que has hecho Contigo yo estoy satisfecho Tú eres el Dios que me ama Gracias, mi Dios perfecto Llenarte mi vida de amor Por eso te alabo, Señor Medite paz, medite luz Mi vida depende de ti Mi vida guardada por ti Mi vida agradece por ti Jesús Jesús Me guarda al caminar Me ayuda a levantar Por siempre quiero agradarte Jesús Jesús De tal manera me amaste Mi alma tú recataste Me enseñaste el camino Y lo necesario para adorarte Soy una nueva criatura Que brilla con tu hermosura Cambiaste mi vida Y ya no existe la matura Mi vida depende de ti Mi vida guardada por ti Mi vida agradece por ti Jesús Jesús Me guarda al caminar Me ayuda a levantar Por siempre quiero agradarte Jesús Jesús Hey Carlos Montero El salmista ¿Junto a quién? J.B.T. Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que nos dio a su Hijo Para todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga Vida Eterna Juan Re Dieciséis La Gracias.